María Becerra confesó que se arrepiente de tener un tatuaje con su exnovio. En su momento me lo tatué porque en ese momento era mi novio. No hagan eso. No, 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 ¿verdad? La cantante argentina visitó el programa El Hormiguero y reveló cuál de sus tatuajes está dedicado a una expareja suya. ¿Te llevas tatuado aquí de algo de Juego de Tronos? Sí. Dice, bueno, no se va a entender nada, pero dice Jake Masher a Kiani, que es lo que Khaleesi le decía a Cal Drogo. Le decía, sos mi sol y mis estrellas. Una frase de amor, por eso me la tatué. María Becerra viajó a España para dar una serie de shows en vivo y además aprovechó para visitar el popular programa El Hormiguero. En medio de la entrevista, la cantante argentina confesó que se arrepiente de tener un tatuaje compartido con su exnovio. Te voy a contar la verdad. Dime. En su momento me lo tatué porque en ese momento era mi novio. No hagan eso. ¿Dónde está la cámara? No hagan eso. No, 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 verdad. Claro, él se tatuó lo otro. Lo que le decía a Cal a la luna de no sé qué, algo así. O sea, tú eres el sol y mis estrellas y tú eres la luna. Claro, menos mal que tan otro idioma. Y mi anochecer, sí. Y la cagaste y lordoso. Sí, de hecho fue mi primer tatuaje audaz. Hola. Porque sentía un dolor terrible y era el primero y yo dije, nunca más me voy a tatuar. Me dio fiebre todo. Ya. A la noche estaba con el film. Pero veo que tienes en los dedos. El tatuaje en cuestión es un dibujo que tiene María Becerra en medio de su pecho y hace referencia a la famosa serie Juego de Tronos. En un idioma inventado quiere decir mi sol y mis estrellas. Una frase que le decía uno de los personajes al otro. Pero está en el idioma este que hablaban, que se lo inventaban. Sí, ¿cómo era? ¿Dragi? ¿Crogri? No. ¿Asteragi? ¿De verdad no lo sabemos ninguno? ¿Dotraki? 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 Mi sol y mis estrechas. Sí, eso. Mi sol y mis estrechas. ¿Dotraki? Momento. Momento.